Saludo cordial para usted y todos los televidentes, el caso de la tragedia ambiental irreparable en el departamento de Santander causado por el afloramiento de petróleo del Pozo Lizama 158 en el pasado mes de marzo fue catalogado por el propio Contralor General Edgardo Maya Villazón como de alta importancia, por eso ordenó incluirlo en el proceso de responsabilidad fiscal dentro de este periodo. El Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez, explica los objetivos de esta auditoría de cumplimiento que se acaba de instalar. Desde el punto de vista de la calidad del yacimiento. Es un ejercicio fiscal que va a durar dos meses y sobre los cuales se espera entregarle resultados al país. El segundo propósito era instalar la auditoría de cumplimiento para lo que son las inversiones offshore, todo lo que es costa afuera, por parte de Ecopetrol y la ANH con el propósito de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a futuro para Colombia. La propuesta y el ofrecimiento por parte de las dos entidades fue total, de hecho creo que son los mayores interesados en aclararle a la sociedad que esto tuvo un buen manejo y que definitivamente lo que no puede ocurrir es que vuelva a darse un evento de este tipo.